En una sesión a puerta cerrada, la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara aplicó sanciones de seis meses de separación a un trabajador, a un maestro y a una estudiante. En el caso del profesor y del trabajador, el motivo de la sanción es por cometer violencia de género en contra de estudiantes y maestras. En el caso de la estudiante, fue por golpear a una compañera en la preparatoria de Poncitlán, en hechos sucedidos el 4 de septiembre de 2023. El rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, explicó que se decidió no expulsar en forma definitiva a los responsables de ejercer violencia de género porque entrarán a un proceso de reeducación para que no se repita este tipo de agresiones. Sí, hubo tres sanciones a miembros de la comunidad, dos trabajadores y una estudiante. Sí, por temas de violencia, en un caso, y los otros dos también por violencia de género. Entonces, se sancionó a tres universitarios en la sesión. ¿Son expulsiones o...? Es que nosotros... son temporales, con medidas de reeducación. No quiero mentir, pero creo que fueron por seis meses con medidas de reeducación en todos los casos, ¿no? Sí. La universidad ya estamos explorando el que no se trata solo de expulsar, se trata de reeducar también. La Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Consejo General Universitario sesionó a puerta cerrada debido a que se cuidó no exponer datos personales de las mujeres agredidas. Tampoco se divulgaron los nombres de la estudiante agresora y de los dos universitarios agresores. Con imágenes de Jorge Moreno, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.